¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy trataremos un tema que es la continuación de un vídeo anterior que os recomiendo que veáis, si no lo visteis ya, donde explorábamos cómo la República, poco a poco, con la ayuda de Estados Unidos, ganaba influencia en el Caribe y se estaba convirtiendo en la potencia hegemónica de dicha región. Vídeo que obviamente tendréis en una tarjeta. Pues bien, hoy iremos más allá y trataremos un interesante tema. ¿Debe tener la República Dominicana una flota de aviones de combate? ¿Qué beneficios le aportaría el país? ¿Y cuáles serían los candidatos? Bien, debemos empezar haciendo una aclaración importante. La República Dominicana ya posee como tal aviones de combate, aunque a los que yo me refiero son los cazas supersónicos. El país posee desde casi una década un escuadrón de cazas de ataque ligero a tierra y contra insurgencia conformado por ocho aviones brasileños Embraer Super Tucano, los cuales llegaron al país luego de un tremendo escándalo de corrupción en su compra. Y no me malinterpretéis, el Super Tucano es un avión fantástico, de los mejores del mundo en su tipo. Y desde luego es un avión con muy pocos años de servicio en la Fuerza Aérea, con el que la República Dominicana puede dar salida a todas las necesidades de seguridad actuales, como es el control del espacio terrestre y fronterizo. Debido a que es un avión a turbohélice, el avión puede volar eficientemente a baja altura y a una velocidad ideal para tener perfectamente controlado el suelo, pero a su vez también posee la suficiente velocidad para interceptar avionetas usadas para el tráfico de sustancias ilícitas. Hay que decir que también ofrece un factor disuasivo contra cualquier posible intentona de Haití, además que el coste de operar estos aparatos es una maravilla, es muy poco. Por tanto, visto así, podría parecer que un escuadrón supersónico no tendría ningún tipo de sentido, pero como hablamos en el vídeo anterior, si uno quiere incrementar su influencia y destacar en la región, también debe actualizar sus capacidades y sin duda aquí damos un gran salto de calidad con la aparición de estas aeronaves en el país. Desde luego, la incorporación de nuevos cazas conllevaría un gran esfuerzo, especialmente al principio, ya que estamos hablando de aparatos más caros que los supertucanos, pero sobre todo con un coste de mantenimiento 10 o 20 veces superior. Además que al poseer varios modelos de avión, los costes logísticos también se incrementarían, sumado a que habría que entrenar a los pilotos y mecánicos. Pero vencidos estos obstáculos iniciales, ¿qué ventajas podrían aportarnos un escuadrón de caza aire-aire? Bueno, primero de todo, un dominio aéreo absoluto del país. Cualquier aparato civil o militar podría ser interceptado en un lapso muy breve o incluso derribado, lo cual brindaría a la República Dominicana un control del 100% de su espacio aéreo y permitiría una mayor flexibilidad táctica y operacional. Se multiplicaría el factor disuasión. El país dominicano garantizaría de un plumazo su soberanía, ya que nadie en la región contaría con nada similar. El único en Centroamérica sería Honduras, el cual todavía tiene operativo entre 2 y 3 F5s, pero en el Caribe nadie cuenta con nada ni remotamente cerca. Después hablaremos del caso de Cuba. Aumentaría el poder duro de la República Dominicana. Ligado a la puja por la influencia va el incremento del poder duro, con el que el país podría presionar a otros para obtener ventajas geopolíticas, protección y hegemonía de sus rutas navales, algo que es clave para el comercio en el Caribe y el desarrollo económico del país, incluso permitiría extender la influencia, como digo, a Centroamérica. Otorgaría al país caribeño también las capacidades de combate aire a aire completas y como varias ventajas secundarias, aportaría conocimiento, favorecería la industria aeronáutica nacional y se generaría puestos de trabajo. A su vez, se mejoraría las relaciones internacionales con el país proveedor, mejorando la interdependencia y permitiría a los pilotos realmente tener una mayor rotabilidad. Es decir, que no estuvieran siempre los mismos pilotos realizando las mismas funciones seguido y esto mejoraría la conciliación familiar y personal en la vida de los pilotos. Hay que decir que los Estados Unidos también podrían ver con muy buenos ojos la compra ya que el hecho que la República Dominicana poseyese este tipo de aeronaves contrarrestaría un posible empleo en Cuba del JF-17 ya que actualmente el país cubano emplea algunas unidades del obsoleto MiG-23 que sinceramente, muy a duras penas, consiguen volar una treintena de horas anuales. También, Estados Unidos ya apoyó en su momento a varios países centroamericanos, sobre todo a gobiernos contra las revoluciones de dichos países, ofreciéndoles cazas y programas de ayuda militar. Por tanto, es aquí donde se nos abre el abanico de opciones del mercado actual de cazas, aunque en el día de hoy nos centraremos en una que ofrece sumas ventajas, el Leonardo M346FA Fighting Attack, es decir, caza y ataque. En este tipo de compras, lo que le interesaría al país sería la adquisición de un paquete full approach, es decir, que incluya transferencia tecnológica, industrial y know-how, simuladores, formación para pilotos y mecánicos, y sobre todo y más importante, un flujo constante de suministros y repuestos. Y es aquí donde aparece la compañía italiana Leonardo, la cual, por cierto, estuvo no hace mucho promocionando sus productos por Iberoamérica. En muchos países, de hecho, están comprando el helicóptero de la compañía Augusta Westland 139M, pero volviendo al tema, dicha empresa estaría interesada en ofrecer estos paquetes. Por otro lado, el avión dentro de los cazas supersónicos es uno de los más baratos, costando entre 20 y 24 millones de euros, así como también es uno de los más baratos de mantener, oscilando su coste de hora de vuelo entre los 4.500 y 6.000 dólares. Hay que decir que la aeronave cuenta con los más modernos sistemas electrónicos, como vuelo a todo tiempo, es decir, la aeronave puede operar independientemente del clima y la hora del día, También es importante destacar que el aparato técnicamente es un avión tipo lift, es decir, de entrenamiento avanzado, aunque en la variante Fighting Attack nos ofrece todo el paquete de combate aire-aire, incluso para misiones de interdicción a tierra. Pero realmente los pilotos pueden adistrarse para otros aviones y combatir dentro de la misma plataforma, incluso se podría formar a pilotos de otros países previo pago, es decir, alquilar algún avión. Estas serían algunas de las ventajas más destacadas para un país como el dominicano, lo ideal sería poseer unos 4 de estos aparatos, sumando quizás alguno más en reserva, es decir, un total de 5. Con el paquete Full Approach, el coste del proyecto podría rondar los 350-400 millones de dólares. Como conclusión, debo decir que sí, obviamente, es uno de los desembolsos más grandes en materia económica y militar que el país afrontaría en su historia, pero tendría un gran avión, lo que le permitiría asentarse como la potencia dominante durante los próximos 20 o quizás 25 años. Además que no sería un proyecto ambicioso nuevo, ya que en la década de los 50 Trujillo llevó a cabo una reforma similar en la Fuerza Aérea. De todos modos cabe resaltar que el país ha estado alineado siempre con políticas pacifistas y su gente es especialmente pacífica y tranquila. Pero bueno, como siempre, ahora es vuestro turno, dejadme abajo en los comentarios lo que opinéis sobre este tema, veis este proyecto como prioritario y qué otros cazas, por ejemplo, se os ocurren para la Fuerza Aérea Dominicana. Así que todo eso me lo dejáis en los comentarios y por favor, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido entretenido, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y como digo siempre, un saludo a Zotos Máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.